Buenas tardes La última, ahí está Buenas tardes para todos Les voy a pedir ayuda a la gente que está con la iluminación A ver si dejamos las luces prendidas y nos podemos mirar a los ojos tranquilamente entre todos Así yo los veo, así Me siento más acompañado ¿Se podrá dejar las luces prendidas? Gracias, muchísimas gracias Gracias a todos por un domingo Un domingo tan importante Llenar este teatro En este día tan importante que temprano en la mañana Obviamente nos acordamos de nuestras madres En mi caso también me acordé de una persona que yo quise muchísimo Que se fue muy temprano Que hoy es el día de su cumpleaños Que es la madre de mi madre Que como fue una abuela joven hizo las veces también De madre Obviamente que me desperté con un beso Para con mi mujer y mis niños que se tiraban Arriba de la cama A saludar Y me pareció una cosa rarísima Vino mi hija Y viene y dice feliz día mamá Y se tiró arriba mío Claro, como no me ve nunca Aunque sea el día de la madre Le tenía que dar un beso primero al padre Y yo me quiero acordar Por supuesto de la madre Pero también Mario hacía referencia A la lucha que hemos tenido Por aquellas mujeres Que están deseosas de ser madres Y que llevan esa carga y esa angustia De no poder quedar naturalmente Que ha sido uno de nuestros desvelos El 17% De las parejas uruguayas No pueden tener hijos Por medios naturales Y aparte de esa angustia Que cargan y que llevan Muchas veces en solitario Porque no se comenta Es muy caro Y nosotros venimos trabajando Para que se tenga esa chance Si el Uruguay Gastó dinero En leyes que interrumpen vida Como la ley de aborto Perfectamente podemos gastar dinero En leyes que generan vida Como la ley de fertilización asistida Y también También acordarnos De esas tantas parejas En nuestro país Muchas de las cuales llevan años Años Deseando a ser padres adoptivos Y por alguna razón La burocracia Les inhibe Les complica Les demora Habiendo tantos chiquitos En nuestro país Recién nacidos Niños ya más grandes Que no tienen una familia Que los ampare Y que los quiera Y por eso hoy Nuestro recuerdo Y nuestra alegría Está con las madres De cada uno de ustedes Y de nosotros Pero está también En la lucha Que tenemos que dar Por aquella madre Que aún no lo son Pero ya lo siente Como si lo fuera Y hoy es un gusto Estar aquí En 33 Que me encuentro Con mucha gente Que me regala Afecto Por herencia Que me reafecto Porque de alguna manera Tuvieron años De juventud De adolescencia Con mi padre Y saben Los compañeros Que yo por lojal No hablo De mi madre Los altos Pero sería muy injusto Si aquí en 33 Donde dio Sus primeros pasos Fallidos Como dijo Pancho Porque no llegó Pero dio pasos Fallidos En lo electoral Pero de ganancia En lo afectivo Y esta es una actividad 100% Afectiva El que no sienta Que el afecto une Que el afecto mueve Que el amor Es lo que mueve al mundo Que no agarre Para esta actividad Porque las cosas Más básicas A las cosas Más complejas Si nosotros No le ponemos El ingrediente De afecto Es todo muy frío Y no funciona Y por eso Yo aquí en 33 Voy a tratar de Recibir con gusto Ese afecto Que nos regalan Pero sobre todo Lo voy a tratar de cuidar Porque cuando uno recibe La apertura Del corazón De lo demás Tiene que ser Muy cuidadoso Y llegamos hoy Aquí a 33 Con un grupo Se habrán dado cuenta Que llegué con gripe También Pero esos son Tres pesos aparte Llegamos con un grupo Bien variado Un grupo Que a nivel Departamental Tiene expresiones De todo tipo Hombres Mujeres De 33 Del interior De todas las edades Con distintas Sensibilidades Que obviamente Tienen una columna Vertebral Que obviamente Comparten Una cadena De valores Y principios Que son De nuestro partido Un grupo Bien variado Que tiene Que tiene Todas estas listas A las cuales Les agradecemos El esfuerzo Y su militancia Nunca Vamos a poder Agradecerle Del todo El tiempo Que nos dedican Sacándole tiempo A su familia A su laburo A su estudio Y eso para nosotros Es un enorme Un enorme Regalo Que nosotros Vamos a tratar De volvérselo Para que puedan Estar orgullosos De volvérselo De volvérselo De volvérselo De volvérselo